El encuentro se desarrolla en la sede de la UNASUR ubicada en la mitad del mundo. Yúbel Onofre nos trae los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace poco concluyó ya la inauguración de esta octava reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Cepal y a la que asistió el presidente de la República, Rafael Correa, en la que hizo importantes anuncios. Además, les comentamos que Alicia Barsena, secretaria de la Cepal, destacó ante los representantes de los países latinoamericanos Los notables avances que ha tenido el Ecuador además dijo que la caída de los precios en las materias primas por factores externos afecta gravemente a la región y que necesitamos conocer las estadísticas para poder explotar de forma adecuada las reservas naturales. Escuchemos a la funcionaria. Así, a finales de los 90 en esta tierra, casi la mitad de la población era pobre, como en todo el resto de América Latina, más del 49%. Y en el 2014 las tasas de pobreza en Ecuador son de 22.3%. En esta octava reunión de la Conferencia Estadística de la Cepal en América Latina, el presidente destacó que la caída de los precios del petróleo ha provocado que el Ecuador pierda el 7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las estrategias en economía han ayudado considerablemente a afrontar la crisis externa. Escuchemos al primer mandatario. Somos los seis países con menos deuda pública de la región, porque gran parte del presupuesto ahora se financia con ingresos tributarios. El problema de los ingresos petroleros es el sector externo, porque más del 50% de nuestras exportaciones significaban exportaciones petroleras. El presidente de la República, Rafael Correa, además anunció que hasta el 2020 se hará el último censo poblacional de manera tradicional en todo el Ecuador y a partir de 2021 entrará en funcionamiento ya el nuevo sistema integral estadístico y automatizado. El encuentro de los países de la Cepal culminará este 19 de noviembre. Hasta aquí nuestro informe desde la UNASUR. Vamos a regresar a los estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Ubel, por la importante información que nos has proporcionado.